Bienvenidos a otro video en Cocina con Cajo. Hoy vamos a preparar rollitos de pollo hawaian. Los ingredientes que vamos a necesitar son Pechuga de pollo abierta, jamón, queso mozzarella, piña en cubos, cebolla larga, salsa teriyaki y sal. Lo primero que vamos a hacer es abrir la pechuga, colocarla en una bandeja e ir agregando las lonzas de jamón. Luego la piña en cubos. Y encima las lonzas de queso. Lo siguiente que haremos es ir enrollando el pollo con cuidado Para que no se nos salga la piña o nos quede un poco por fuera el queso. Luego con la ayuda de unos palillos vamos a ir pinchando el rollito de manera que nos ayude a que no se vaya a abrir. Coloquen los que crean necesarios. Cuando ya lo tengamos vamos a bañar el rollito en salsa teriyaki, al igual que la bandeja para que cuando se hornee absorba este sabor. También picaremos un pedazo de cebolla larga. E iremos colocando los trozos en la bandeja y en el rollito de pechuga. Agregamos encima un poquito de sal. Y llevaremos esto a hornear por 50 minutos a 375 grados para el gel. Así nos debe quedar. Luego retiramos los palillos y empezamos a cortar en medallones. Para emplatar colocaremos los medallones a un lado, un poco separados. Y esto podemos acompañarlo con papitas a la francesa y decorar con tomates cherry. Podemos cortarlos de esta manera. O simplemente en 4. Por último agregamos encima de los medallones un poco más de salsa teriyaki o si prefieren pueden servirlo en un recipiente para que lo sumerjan en la salsa. Así queda este plato, espero les haya gustado, gracias por ver este video y los invito a suscribirse a este canal y darle click a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video. Chau! 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 ¡Gracias!